bueno pues como veis aquí hay un agujero no estaba marcado la traza estaba por la derecha y también hay otra traza por la izquierda así es este rally y y y ¡Suscríbete al canal! 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 porque es la primera vez en la historia de Toyota ganando Dakar. ¡Suscríbete al canal!